¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Don Vicente, qué gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación. Oiga, pues hablemos del proyecto económico de don Rogelio Ramírez de la ONU, algo que usted ya nos había adelantado incluso por el personaje hace unos días aquí en Sin Censura. Así es, Rogelio Ramírez de la ONU llega por supuesto con un perfil totalmente distinto a lo que tenían los anteriores secretarios de Hacienda. Tiene una formación académica totalmente diferente a los que han ocupado la cartera en la Secretaría de Hacienda, incluyendo por supuesto a quien hasta hace poco estuvo al frente, Arturo Herrera, pero también este don Vicente tiene un desarrollo profesional distinto. Emana el doctor Ramírez de la ONU totalmente de las filas privadas, principalmente trabajando, asesorando, siendo investigador para empresas transnacionales. Y qué es lo que tiene encima como primer reto o oportunidad, yo diría esto último, el ya ahora secretario de Hacienda. El 8 de septiembre, por ley, se tiene que presentar cada año, más allá del Día Natural y de quien esté en el Palacio Nacional o en la Secretaría de Hacienda, se tiene que entregar ese día, el 8 de septiembre, el paquete económico a través de los criterios generales de política económica, que a su vez son respaldados por tres importantes documentos. Uno, la ley de ingresos, el proyecto de la ley de ingresos, otro, el proyecto de la ley de ingresos, y otro más que se conoce como la miscelánea fiscal. De estos documentos, lo importante en los criterios generales son tres indicadores muy relevantes que siempre destacan. Uno, es el crecimiento que se tendrá para el año próximo, en este caso 2022. También el pronóstico de cómo cerrará la economía mexicana en 2021. Otro más es el precio del crudo para este año se establece en 42 dólares, así como también el tipo de cambio. Esto es lo que comúnmente se presenta. Pero, bajo el perfil del nuevo secretario de Hacienda, hay algo muy importante que va a ser lo novedoso, y ya lo anunció ayer en su comparecencia de ratificación ante el Congreso, ante la Comisión Permanente del Congreso, que es precisamente, y esto lo destaca el doctor Rogelio Ramírez de Alao, que es apoyar con más gasto a los más vulnerables, a los más pobres del país. Esto viniendo de un secretario de Hacienda es relevante, don Vicente, y también impulsar a través de la inversión pública el desarrollo del país. Y también esto marca los derroteros por donde estará transitando el secretario de Hacienda, don Vicente. Oiga, y ya que fue tan polémico el presupuesto, el proyecto de presupuesto de este año por las quejas del INE, también es un tema que se viene, el proyecto de presupuesto para el 2022, maestro. Que es ahí donde vamos a encontrar el papel del ahora tan nombrado grupo opositor, el PRI, el PAN y el PRD, en el sentido de que estarán a través de sus bancadas pugnando para que se reduzca el presupuesto hacia los proyectos de infraestructura, que son principalmente cuatro de los que está impulsando el presidente López Obrador. Lo que es la refinería de Dos Bocas, los dos trenes, el Tren Maya, el Tren Transoceánico, y por supuesto el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pero de aquí viene la doble moral de estos partidos. No van a recortar los proyectos que, por ejemplo, el presidente López Obrador, a través de la inversión pública, está impulsando en Jalisco, donde gobierna el emesista Alfaro, no van a apugnar porque se reduzcan los proyectos que va a presentar también el emesista Samuel García, Nuevo León, la gobernadora entrante de Chihuahua, también el gobierno federal apoya con importantes recursos la inversión hacia ese estado. Vamos, el presidente López Obrador para este año, este don Vicente, en 2021, más allá de estos cuatro importantes proyectos que tanto se señalan, tiene, y esto es algo que no se dice, 73 proyectos de inversión en infraestructura pública, principalmente para estados que son gobernados por la llamada oposición Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, es allí donde hay importantes proyectos que impulsa el presidente López Obrador, por supuesto el Estado de México, Oaxaca, es allí donde veremos cómo es que con un doble rasero, pues la oposición se opone a los proyectos federales, pero por supuesto estarán buscando que la tajada sea más grande para proyectos regionales en estos estados ya mencionados. Y ante esto se viene el fuego intenso, entonces dice usted por la mano que van a meter desde la oposición, algo en particular que ve usted como un obstáculo principal o objetivo rumbo al presupuesto. De aquí es muy interesante su observación, don Vicente, porque para 2022 hay elecciones a este gobernador en seis entidades y en 2023 hay elecciones en dos entidades que por su composición electoral son muy importantes, Estado de México y Oaxaca, es decir, 2022-2023 va a haber elecciones en ocho estados, por eso es muy importante los presupuestos 2022-2023 y es allí donde estará la pugna. Subrayo, la oposición estará presionando para que se reduzcan los presupuestos federales a los proyectos que tanto está impulsando el presidente principalmente hacia el sur sureste, pero por supuesto estará buscando que se aumente el presupuesto en aquellas entidades donde quieren conservar las gubernaturas tanto principalmente el PRI como el PAN y es allí donde, como usted bien dice, veremos cómo a partir del 8 de septiembre viene la presión. Pero también algo muy importante, no es el gasto estrictamente hacia la inversión en infraestructura básica, tendidos ferro, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, sino lo más importante es hacia los programas sociales y también, y este es el perfil del nuevo secretario, que la Secretaría de Hacienda no solamente se convierta en un ente o siga el camino tradicional de un ente recaudador y un ente que administra el gasto, sino que sea una nueva Secretaría de Hacienda cuyo perfil impulse el desarrollo sostenible del país, don Vicente. Pues yo le agradezco como siempre, maestro, por acompañarnos y hablar de estos temas que deben de ocuparnos cada vez a más mexicanos y por lo pronto le pido que cerremos invitando a la gente para que lo sigan en redes sociales. Muchas gracias, don Vicente. En redes estamos como LASEN MX, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Ahí pueden encontrar nuestro más reciente estudio, precisamente respecto a este tema que se ha comentado. Muchas gracias. Le mando un abrazo, don José Ignacio, y estamos al pendiente. Muchas gracias, otro más fuerte. Cuídese mucho. Claro que sí.